Bueno, vamos a volver por un segundo al tema del GNC. Bueno, ustedes saben que hoy hubo, más que faltante, diría directamente, no provisión, no suministro en estaciones de servicio. Y hay dudas en relación al restablecimiento de la provisión en el día de mañana. El gobierno dijo que sí, que a partir de las 6 de la mañana va a estar todo normal. Pero bueno, todavía hay algunas dudas sobre el cumplimiento de plazos. Para entender un poquitito más de este conflicto, estamos en comunicación con Óscar Olivero, que es el vicepresidente de la Cámara de GNC. Óscar, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes, Marina. Bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, lo primero que le pregunto es si esto se normaliza mañana, como dijeron. Nosotros, la comunicación que tenemos es que se normaliza mañana a las 6 de la mañana. Bien. O sea, desde hoy a las 9 de la mañana comenzó la regasificación del gas natural licuado que está en el puerto de Escobar, trabajando, o sea, proveyendo de gas a la planta regasificadora. Bien. Entonces, esto debería ser así. Y también escuché que, algunas declaraciones públicas suyas, donde usted dice que, aunque hay gas de sobra en Vaca Muerta, el problema está en la infraestructura de transporte, ¿no? Esto hacia los centros de consumo, que, bueno, sería algo que no está terminado. ¿En qué punto está esto? Porque uno tiene el recuerdo de aquella inauguración, pero no queda claro en qué punto de finalización está la obra, y también de operatividad. ¿Usted nos puede clarificar esto? Sí, bueno, lo que se inauguró en aquel momento fue un tramo del gasoducto. O sea, para que el gas de Vaca Muerta llegue en forma normal a los centros de consumo, el gasoducto tiene aproximadamente una distancia que recorrer de 1.200 kilómetros. Se inauguró un tramo de 400 kilómetros que va desde Vaca Muerta a Saliqueló, en La Pampa. Ahora, ¿qué pasa? Ese gasoducto actualmente se está utilizando para proveer de gas a la empresa Camesa, que lo utiliza para generación de electricidad. Electricidad, claro. Pero no tiene la capacidad suficiente. Por ejemplo, ese gasoducto estaba destinado a completo, en sus 1.200 kilómetros de recorrido, a tener un transporte de 25 millones de metros cúbicos. Y actualmente está en el orden de los 10, 11 millones. O sea, no llega de ninguna manera el gas a los centros de consumo para, por ejemplo, abastecer la parte domiciliaria, digamos, la parte prioritaria. Entiendo. Y esto tiene algún plazo de finalización de obra. Desconozco el tema. No me queda claro si ya debió haberse finalizado o todavía está dentro de los plazos propuestos. Y por otro lado, ¿de quién es la responsabilidad? Si usted considera que es de la administración anterior o que también esta gestión tiene algo de parte. La pregunta que estás haciendo es una pregunta muy triste y difícil porque este gasoducto ya hace unos cuantos años que nosotros creemos, bueno, este año se termina, este año se termina. Y cuando llaman todos los asociados de la Cámara para renovar el contrato, que se renuevan los contratos de abastecimiento a todos los 30 de abril, la pregunta del millón es, este, va a haber cortes este año, va a haber cortes este año. Y nosotros, y nosotros, este, mirá, el gasoducto no está terminado. Si no va a ser mucho frío, no va a haber cortes. Si va a ser mucho frío, va a haber cortes. Otra cosa que esa no podemos decir porque nosotros no mandamos en la parte, digamos, de capacidad de suministro y demás. No, 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 eso está perfectamente claro. Lo que es, no sé si decir impactante porque uno ya no se sorprende de nada, pero es triste, utilizando su terminología, que estemos dependiendo de la temperatura y de si el invierno se adelanta 15 días o un mes para ver si podemos abastecer de GNC lo que necesitamos poner en funcionamiento. Habla de una precariedad total y absoluta, ¿no? Muy lejos de lo que sería el siglo XXI. Yo coincido en que es triste y, sobre todo, cuando vuelvo a repetir, hace ya un montón de años que este proyecto del gasoducto es conocido y, digamos, diferentes gobiernos que lo han visitado, después vino otro gobierno y lo han visitado de vuelta o hace otro recorrido, otro trayecto del gasoducto. En fin, no soy yo quien para juzgar quién tiene razón o de quién es la culpa de lo que pasa, pero lamentablemente el gasoducto para traer el gas de Vaca Muerta no está. Y la Argentina, en Vaca Muerta, tiene el reservorio de gas natural número 2 del mundo. O sea, gas tenemos de sobra. Tenemos que hacer las obras. Perdón la interrupción. Entiendo que cuando lo importamos, por ejemplo, ahora a través de estos buques, lo pagamos tres veces más de lo que cuesta producirlo acá. Sin ningún lugar a dudas. O sea, el barco de GNL cuesta 12 dólares el millón de BTU y el gas nacional, por así decirlo, el de Vaca Muerta o el gas normal, el de Loma de la Lata, el de Río Grande. O sea, los gases nuestros, en una palabra, que se transportan por gasoducto, esos están cuatro dólares el millón de BTU. Es exactamente tres veces más. Cuatro por tres, doce. Exactamente. Sí, es también un tema fiscal muy complicado, ¿no? Porque eso alguien lo paga. Sí, exactamente. Es así. Exactamente. Bueno, ojalá que se normalice la... Sí, dígame, dígame. También este año se presentó, digamos, un problema desde ese punto de vista que estamos hablando, de la diferencia de costo entre un gas y el otro. Sí. Que aparentemente esto está solucionado el jueves de la semana pasada. Esta administración, este gobierno, digamos, aceptó hacerse cargo de la diferencia, o sea, de los ocho dólares, o sea, que van a subsidiar ocho dólares de cada metro que vengan de GNL. Entiendo. Bueno, pero es un costo fiscal importante cuando podría ser ahorro, ¿no? En tiempos donde están tan ajustadas las cuentas públicas. Gracias, Oscar. Claro, no solamente podría ser ahorro, sino que... Sí, podría ser exportación. Terminadas las obras correspondientes, Argentina podría ser exportador de GNL y no importador. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Oscar, por la comunicación. No, por favor, al contrario. Muy amable. Muy buenas noches. Gracias. Era Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, en el aire del Observador, 107.9.